Con un mensaje renovador, fresco y dirigido para este tiempo de crisis, desde el artal de la Iglesia de Dios incorporada en el barrio San Isidro en Caruanas, escuche al Pastor Julio Delgado. Julio Delgado. Pastor Julio Delgado. Denle un aplauso fuerte a Cristo amado. Déselo más fuerte, más fuerte, el que merece gloria. Al que merece gloria, a su nombre. Después del mensaje celebraremos la Santa Cena, le invito a que usted busque su Biblia. Vamos a la palabra del Señor en la noche de hoy y busquemos en el Libro de los Salmos, Libro de los Salmos en su capítulo número 138 o el Salmo número 138, un solo verso para plataforma del mensaje, verso número 8 del capítulo 138 del Libro de los Salmos, con su mano pasando la página y con su boca adorando la gloria del Señor amado. Salmo 138, un solo verso para plataforma del mensaje, verso número 8, al cual doy lectura a la voz de Dios grabada en página, la gloria del trino Dios Padre Hijo y Espíritu Santo. Y el pueblo Dios dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Señor, te doy gloria. Exalto, bendigo y glorifico tu nombre. Señor, una vez más es de hablar tu palabra. No te pido que tú me remuevas de este altar, sino que tú me cubras con una nube de gloria donde la palabra pueda correr, fluir, hacer causa-efecto en la mente, en los corazones de cada uno de los hermanos aquí presentes y oyentes. Te pido, Dios, de igual manera, por los que han de escuchar este mensaje de manera digital, te pido que mientras tu palabra es predicada, los dones de tu Espíritu Santo se hagan manifiestos. Donde fe, donde milagro, donde profecía, donde lengua, género de lengua, interpretación de lengua, discernimiento de espíritu. Padre, te pido que levante las manos caídas, que fortalezca las rodillas paralizadas. Padre mío, si alguno está enfermo, lo sane. Si alguno ha venido oprimido, con dudas, extrema incertidumbre, tú lo liberte. Y junto a este pueblo me voy a encargar de darte a ti la gloria y la honra. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Antes que se siente, le pones un fuerte aplauso al Padre, amado. Uno más fuerte al Hijo. Y uno mayor al Espíritu Santo. Fuerte, que es para el Señor. A su nombre. Antes que se siente, señale a alguien. Sabemos que no le podemos dar la mano a nadie por las debidas protecciones contra el COVID. Pero señale a alguien y dígale propósito. Dígale propósito. Propósito es el tema a desarrollar en la noche de hoy donde estoy seguro que hay gente que vino con hambre, con deseo de escuchar de que Dios pueda ministrar a su necesidad. Hay gente que todavía en la actualidad se pregunta si Dios realmente tiene propósitos con su vida. Hay gente que diariamente se cuestionan, se hacen preguntas porque el trabajo del enemigo es de hacernos dudar, es de hacernos creer de que el propósito de Dios en la vida suya y en la vida mía no se cumplirá. Yo recuerdo en mi niñez, no vengo de un hogar cristiano, pero tampoco puedo decir que mamá nos llenara a la iglesia universal. De pequeño no puedo decir que fui criado en la religión católica porque no iba tampoco. Pero llegó un momento en que mientras crecía mi tío que era diácono de la iglesia católica en mi pueblo comenzó a poner presión a mi mamá para que me llevara al llamado catecismo. Y allí pasó un año Ángel Luis y no me bautizaron. Volví el próximo año y después que lo culminé tampoco me bautizaron. De un tercer año volví y lo estudié y tampoco me bautizaron. Me acuerdo que mi mamá había hablado con el cura del pueblo y el cura del pueblo le dijo a mi mamá mientras yo sé el sacerdote aquí a ese nunca lo bautismo. Mi abuelo, que la gente conoce en Loíza que mi abuelo era el brujo más conocido en Loíza. Hay muchos que iban allí para que Toño Lacer los santiguara. Bueno, él no decía que era brujo, él decía que trabajaba por el bien, a la manera de él. Yo me acuerdo que mi abuelo tenía un lugar que le llamaban el centro, donde allí se reunían como nos reunimos nosotros aquí. Y donde allí supuestamente cuando se reunían hablaba el medium, el large y el x-large. Pero mi abuelo se molestaba porque cuando mi mamá me llevaba con ella, ni el medium, ni el large, ni el x-large hablaban. Me acuerdo que mi abuelo le dijo a mi mamá un día, a este muchacho le voy a dar una pela porque este muchacho tiene algo por dentro que hay que echárselo para afuera. Me acuerdo que ese día mamá me llevó, mi abuelo tenía un montón de plantas allí, comenzó a echarme en un baño con un montón de matas, comenzó a darme golpes con aquellas matas, Ángel Luis, y mientras más me daba más yo me reía. Y mientras más golpes me daba de lina, más muerto de la risa yo estaba. Yo me asusté, ¿sabe cuándo? Cuando vi Luisito, mi abuelo asfixiado, agarrado de una pared y le dice a mi mamá, este muchacho tiene algo tan fuerte por dentro que ni yo mismo se lo puedo echar para afuera. Mi abuelo lo que no sabía es que los sábados habían dos mujeres o tres mujeres que iban al caserío, recogían los niños del caserío y entre medio de dos edificios allí le daban el estudio bíblico. Aquellas mujeres nunca las olvidaré y hay muchísimos mensajes míos en las redes sociales y en el internet donde he testificado como Mariana y como Lolita todos los sábados me untaban aceite y decían Dios yo sé que tú tienes un propósito con él, Dios yo sé que tú lo vas a usar, Dios yo sé que tú lo llevarás a las naciones, Dios yo sé que tú salvarás almas, Dios yo sé que tú tienes un propósito con él. Mi abuelo lo que no sabía es que habían unas mujeres, Manestel, que me habían separado para Dios pero Mano Julio no lo llevaban a una iglesia, es que hay gente que tiene propósito que Dios las va a poner en tu camino para que tú seas que pelee la batalla por él, para que tú seas quien pelee la batalla por ella, para que tú seas el intercensor ante Dios por esa vida. Hay gente que Dios te las va a poner en el camino para que el propósito de Dios se cumpla en esa vida cuantos alaban la gloria del Señor. Propósito, ¿sabe que con el pasar de los tiempos tengo que decir que Mariana y Lolita no están hoy? Pero esta predicación de este día, Mariana y Lolita la vieron hace más de 40 años atrás. Esta predicación de hoy, Mariana y Lolita la vieron en el espíritu porque cuando ellas oraban decían tú lo vas a utilizar. Mariana y Lolita no están vivas hoy. Ellas me profetizaron viéndome llegando a las naciones. Ellas no me vieron montarme en un avión. Ángel Luis, Mano Pedro, ellas no me vieron visitar su país. Sí, ellas no me vieron llegar a otras naciones en lo físico, pero en el espíritu. Treinta y pico de años atrás, cuarenta años atrás, Dios le mostró a estas mujeres cuál era el propósito de Dios para con la vida de Julio Delgado. Posiblemente a alguien Dios le mostró el propósito que tiene contigo, pero tú te has cansado de esperar. Tú te has cansado de pelear. Tengo que decirte algo, si Mariana y Lolita Dios le permitiera hablar desde el lugar en donde están, ellas pudieran decir yo lo vi hecho un predicador, yo lo vi hecho un pastor, yo lo vi llegar a las naciones, yo lo vi traer una palabra para el pueblo. Esas mujeres eran mujeres visionarias. Hace falta gente con visión de Dios que pueda entender que Jehová cumplirá su propósito en mí o entojalá la gloria del Señor. Propósito. ¿Qué es un propósito? Propósito es una determinación firme de hacer algo. Al hablar de esto, al hablar de propósito, hablamos de los objetivos que se pretenden alcanzar. Hay gente que ha dejado de soñar. Hay gente que ha dejado de perseverar. Hay gente que ha dejado de persistir en el propósito de Dios para con su vida. Porque han dicho, mano delgado, es que todo es difícil. Mano delgado, fue como si el infierno se hubiera abierto desde que Dios me habló. Mano delgado, es que esto ha sido una guerra tras guerra. Esto es prueba tras prueba. Esto son lágrimas tras lágrimas. Esto es dolor tras dolor. Pues vengo a decirte lo que dijo el salmista. El salmista decía, si anduviera yo en medio de la angustia, tú me vivificarás contra la ira de mis enemigos. Extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Es que en todo, en todo van a haber situaciones. Manadelina, yo leía hoy. Luisito, y me impactó al leer algo. Porque el 20% de los accidentes suceden mientras uno maneja. El 16% de los accidentes ocurren en los trenes en Estados Unidos. El 15% de los accidentes pasan caminando en la calle. El 17% de los accidentes pasan cuando tú te quedas en tu casa. ¿Sabes lo que te quiero decir con esto? Que estando en tu casa, estando caminando, montado en un tren, montado en un avión, siempre hay un accidente que va a suceder. Siempre va a haber una guerra que se va a desatar. Siempre va a haber una situación que nos va a movilizar. Pero hay algo que nunca va a cambiar. Y es que el propósito de Dios se cumplirá. Pase lo que pase. Venga lo que venga. Suceda lo que suceda. El propósito de Dios se cumplirá en tu vida. Y se cumplirá en mi vida. Cuántos alaban la gloria del Señor. Algo dijo el apóstol Pablo. Pablo hablando expresó unas palabras bien claras. Porque Pablo hablándole a los filipenses en su capítulo 1, en su verso 6. El apóstol Pablo dijo, el que comenzó en vosotros la buena obra, la culminará. Lo que Dios comenzó contigo. Lo que Dios comenzó en tu casa. Lo que Dios comenzó en tu familia. No lo va a dejar el Señor a mitad. Lo que Dios comenzó, Él lo va a culminar. Cuántos alaban la gloria del Señor. Pero hermano Julio. ¿Tanto tiempo tardará? Mire. Mi abuelo murió. Y no me pudo sacar lo que estaba dentro. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando Dios pone algo dentro de ti. Algo que Dios siembra es como una semilla. Hay gente que no ha entendido. El por qué el corazón de una mujer cambia. Tan pronto la mujer siente que lleva algo por dentro. Número uno. Yo tengo mi teoría del por qué los niños lloran cuando nacen. Los niños lloran cuando nacen. No porque el médico le da una nalgada. Sino porque aproximadamente salen 3 millones de esprematozoides. En una loca carrera. Hasta llegar el óvulo y germinal. Cuando es uno, uno llega. Cuando son dos, son dos. Lo que quiere decir que cuando es un muchacho. Aproximadamente 2 millones 999.999 esprematozoides mueren. En las paredes laterales y bilaterales de las partes íntimas de la mujer. Y solamente uno llega. ¿Sabe por qué el niño llora cuando nace? Porque él dice que en medio de una batalla donde habían 3 millones de gente luchando. Simplemente llegué yo. Llegaste tú. Llegó Pedro. Llegó Keila. Llegó Luisito. Quiere decir que si tú estás aquí. Es porque el propósito de Dios. En medio de 3 millones. Dios te vio y te escogió. ¿Qué sucede? Que la gente no ha entendido. Que la primera señal de embarazo que recibe una mujer. Es el latido del corazón. El corazón es la primera parte o el primer órgano. Que se crea dentro de la mujer. El corazón da su primer latido. Entre el día 14 y el día 16 después de haber sido concebido. ¿Se escuchó? Quiere decir que no es la pierna lo primero que la mujer siente adentro. No es el ojo lo primero que la mujer siente dentro de ella. Es un latido. Un latido que le dice aquí adentro hay vida. Es un latido que te dice es lo mismo cuando Dios te habla. Cuando Dios siembra la semilla del propósito. Siente que el corazón te late. Siente que algo dentro de ti se mueve. Siente que algo te dice tienes que cambiar. Siente que algo te dice. Oye hay un propósito que Dios sembró adentro. La mujer cuando sabe que queda embarazada. Usted la ve que en cada instante manestel. Comienza a sobarse. Porque reconoce que lleva algo. El que reconoce que lleva por dentro un propósito. Dice aunque yo pase prueba. Adentro llevo un propósito. Aunque pase dolor. Señor adentro llevo un propósito. Aunque pase aflicción. Adentro llevo un propósito. Esto nadie me va a hacer que yo lo aborte. Esto va a nacer al tiempo de Dios. Cuanto alaban la gloria del Señor. Mire. El propósito de Dios. Lo llevamos por dentro. Es por eso que cuando el Señor habla. En la promesa de redención. Génesis 3.15. El Señor le habló. Aquella primera pareja y le dijo. Y pondré en amistad. ¿Entre quién? Pondré en amistad. Entre tu simiente. Y la simiente suya. ¿Sabe qué estaba diciendo Dios? Voy a poner en amistad. En el propósito que tienes tú por dentro. Contra el diablo. El diablo querrá matar el propósito. Yo quiero decirte algo hoy. Cuando Satanás. Llevó a Adán y a Eva. A tentarlos para que pecaran. Satanás no quería matar al primer Adán. Porque a él no le interesaba el primer Adán. A quien quería matar. Era el segundo Adán. El segundo Adán habla de propósito. El segundo Adán. Habla de salvación. El segundo Adán. Habla de redención. El segundo Adán. Lo llevaban por dentro. Pero hermano delgado. Eva no había parido. Es que Dios no espera. Que haya nacido. Él te profetiza lo que será mañana. Y mañana. El propósito de ti. De Dios en ti. Se cumplirá. Cuántos alaban la gloria del Señor. Quiere decir que cuando. El enemigo. El enemigo en el huerto. Tenta. Tenta. Adán y a Eva. Los tentó. Para matar el propósito que llevaban adentro. Cada vez que llega una vida. Una prueba a tu vida. Satanás. Satanás le envía. Para tratar de detener lo que está dentro de ti creciendo. Lo que dentro de ti se está forjando. Lo que dentro de ti se está desarrollando. Yo no sé si tú lo sientes. Pásate la mano. Pásate la mano. Yo no sé si tú sientes lo que llevas por dentro. El apóstol Pablo en un momento dado. Le escribe a los gálatas y le dice. Hijitos míos. Por quienes vuelvo a tener dolores de parto. ¿Sabe algo? Yo no sé cuántos meses tú tienes. O cuántas semanas. Pero aquí todos estamos preñados. Señala. Señala al que está ahí. Dile estoy a punto de parir. Señala. Señala. Señala hasta los varones. Señala. Dile estoy a punto de parir. Ay mano delgada. El pastor se volvió loco. Hoy sí me volví loco. Señale a alguien. Dile yo estoy a punto de parir. Yo no sé cuántos meses tú tienes. Pero yo llevo algo por dentro que está a punto de nacer. Yo no sé qué tiempo tú tienes. Pero yo tengo algo por dentro que está a punto de salir. Yo no sé si son gemelos o trillizos. Pero llevo algo por dentro que está a punto de nacer. Yo no sé si tú te atreves a decirlo. Yo estoy a punto de parir. Cuántos alaban la gloria del Señor. Hay algunos dijeron. Ay señor reprendan. No se atreven a tocarse. Mire yo llevo algo. Mire señala a alguien y pregúntele. Se te mueve. Pregúntale. Pregúntale. Se te mueve. Se te mueve. Porque mire que cuando la criatura está adentro. Y si la criatura es imperativa como el pastor y como su hija Yulimar. Posiblemente se mueve. A la hora que menos tú quieres que se mueva. Pero si llevas algo por dentro que tiene vida. Se tiene que estar moviendo. Tiene que algo estar sintiendo. Cuando Elizabeth y María. Se encontraron. Apenas a Ángel Luis. En un saludo. Yo me imagino a Juan el Bautista hablando lengua. Dentro del vientre de Elizabeth. Y a Jesucristo danzando dentro del vientre de María. En un saludo. Los primos estaban moviéndose. Lo que llevo por dentro. Que carga el propósito de Dios. No está muerto. Tiene vida y se mueve. Cuántos alaban la gloria del Señor. Yo lo siento que se mueve. Mano pastor. Pero usted está loco. ¿Cómo es? Es que el que tiene el propósito de Dios marcado dentro de él. No puede estar quieto. Siente que se le mueve. El propósito es el que te dice ve aquí y ve allá. El propósito es el que te dice haz esto y haz lo otro. El propósito es el que te dice no te pares. El propósito es el que te dice camina. El propósito es el que te dice esto te llevará a otro nivel. El propósito es el propósito es el propósito. Cuántos alaban la gloria del Señor. Usted sabe cuál es el problema. Que hay gente que el propósito de ellos. Se está desarrollando con alguna condición. ¿Cómo es? Porque posiblemente no hemos tenido. O no hemos consumido. La cantidad de vitaminas necesaria. Que necesita una mujer. Cuando está en estado de embarazo. La falta de ácido fólico. Comprobado por los pediatras hoy. Muestran las deficiencias que han nacido. Niños con necesidades especiales. A causa de la falta de vitaminas. En el proceso del embarazo. Es por eso que es necesario. Que en el proceso del desarrollo. Del propósito de Dios en ti. Tengas tú que haber recibido. La vitamina necesaria. La vitamina de fe. La vitamina del Espíritu de Dios. La vitamina de la gloria. La vitamina de la palabra. La vitamina del ayuno. La vitamina del estudio. La vitamina. Hace falta alimentarnos con la palabra. Para que el propósito. No crezca con deficiencias. Problema de hoy. Es que los embarazados. Y las embarazadas. Lamentablemente hoy. Lo único que les gusta es cantar. Los invita a un concierto. Y todo el mundo se apunta. Aunque sea pagando. Pero los invito a un ayuno. Que es de gratis. Y nadie va. Tú les das para que canten. Y todo el mundo está dispuesto. Pero les dice para que prediquen. Y nadie sabe Biblia. Porque los embarazados. Y las embarazadas de hoy. Están. Manteniendo una criatura. Que está creciendo dentro de ellos. Con una falta de vitaminas. Que en el mañana. Se verá del efecto. De la desnutrición. Que tuvo mamá. Porque los embarazados. Y las embarazadas de hoy. Como la mujer. Física embarazada. Lo más que aman. Es el dormir. Lo más que aman. Es el comer. Que comen. Que comen. Que comen. Que comen. Que comen. Más que una lima nueva. Que lo más que aman. Es alimentarse. De los antojos. Que le dan. Y rápido. Viene a la mente. Lo que dijo abuela. Si no te comes. Lo que querías comerte. El muchacho. Lo hace con la boca abierta. Pero cuando lo analizamos. A través del. Ojo. Del lente. De la sagrada escritura. Vemos que los antojos. Ninguno. Son antojos espirituales. Son antojos. Que van. Juntados. O alineados. Con lo que es la carne. Todo lo que me distancia. De Dios. Todo lo que me aleja. De la iglesia. Todo lo que me aleja. Del propósito. Es que hay alguien. Que quiere que se te mallogre. Lo que llevas por dentro. Pero el ser mixta decía. Jehová. Cumplirá. Su propósito. En mí. Cuantos alaban. La gloria. Del Señor. El enemistad. Hay un enemigo. Que nos quiere hacer sentir. Que lo que llevamos por dentro. Se murió. Si hay una preocupación. Una mujer. En estado de embarazo. Es cuando. Tiene una criatura. Que por tiempo. Se mueve para aquí. Se mueve para allá. Las mujeres. En estado de embarazo. Tom. La imaginación. Se le prende. Y se le desarrolla. Tan terrible. Que sienten un movimiento. Y dicen. Esta es la pata. Esta es la pata. Míralo. 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 Y usted no sabe. Si es el codo. La imaginación. Esta entreverda. Que decimos. Míralo. Míralo. El codito. Lo levantó. Y usted no sabe. Si es la cabeza. Porque es que la imaginación. La dejamos correr. Creemos en tantas cosas. El padre le pone la mano. Y no se mueve. Y decimos. Es un macho. Porque no se mueve con el padre. De momento se mueve. Cuando papá le pone. Es una nena. Porque las nenas son de papá. Y todos lo buscamos. Dando de correr. Dándole libertad. A la imaginación. Pero sabe algo. No nos sentamos. A imaginarnos. Lo capaz. Que puede ser Dios. Para contigo. Y para conmigo. Tengo que decirte algo. Mi abuelo. No me pudo echar. Lo que yo tenía. Por dentro. Y que todavía. Se mantiene moviéndose. Dentro de mí. Pero cuando yo me convertí. A la primera semana. Que Dios me habló. Y me dijo. Que viajaría. Por las naciones. El Señor me dijo. Viajarás por las naciones. Y cuando más cómodo estés. En el ministerio. Te voy a llevar al pastorado. Hoy estando en el pastorado. Observo y digo. Es que Dios cumple. Lo que promete. Cuando la palabra sale. De la boca de Dios. Dios va a cumplir. Lo que te dijo. Pase lo que pase. Venga lo que venga. Suceda lo que suceda. Veremos. Gloria. Gloria. ¿Sabe algo Angel Luis? Cuando Dios me dio la primera palabra. Que habló mi vida. Se me metió una fiebre. Luisito. Que me iba a los secos. En Estados Unidos. A los Salvation Army. Allí me compraba gabanes. De dos dólares. Que antes. A mí no me gustaba. Andar en gabanao. Eso a mí no me gustaba. Pero desde aquel día. Se me metió una fiebre. Y ayer. De usar colbata. Y de usar gabana. Que hasta para estar en la casa. Me ponía los gabanes. ¿Sabe para qué? Para mirarme en un espejo. Tenía en el cuarto. Un espejo grande. El cuarto que yo usaba. El que yo llamaba. El cuarto de guerra. Donde lloraba y ayunaba. Allí yo me paraba. En el espejo. Y me veía. Allí yo construí. Con dos cajas. Un púlpito. Mano Delgado. Como bueno. No tenía madera. Y con cajas. Y era invierno. En Nueva York. Yo construí un púlpito. Con unas cajas. Y cada vez que me aprendí. Un texto bíblico. Ángel Luis. Yo me metí a Luisito. Al cuarto. Donde nadie me veía. Porque la forma. En que se desarrolla. El propósito. No es en el público. No es demostrándole a la gente. Lo que Dios te dijo. El problema que tenemos hoy. Es que a la gente. Dios le habla ahora. Y ahorita lo publican. En Facebook. Dios le habló ayer. Y a la hora. Lo pusieron en Instagram. Dios le habló hace 15 minutos. Y ya lo subieron a un tweet. Hay cosas que son públicas. Pero hay cosas que Dios las va a tardar contigo por dentro. Y el Dios que ve desde los cielos. Te va a premiar. Te va a honrar. Te va a exponer en público. Cuántos alaban la gloria del Señor. Luis. Yo me entrancaba en aquel cuarto. Y me paraba con un micrófono. Esos que tienen eco. Que usan los nenes. Era el micrófono de mi hijo Erwin. Y allí. Yo empezaba con aquel micrófono de eco. Y empezaba. A ver como yo me veía. Porque yo venía. De ser árbitro de baloncesto. Y el árbitro de baloncesto. Habla con las manos. Todas las señales. Son de mano. Y ya pues. Yo venía con la destreza. A utilizar las manos. Para hablar. Y ahora yo decía. ¿Cómo me voy a ver? Cuando yo predique. Ponía. Me ponía serio. Y yo le predicaba. Al montón de peluches. Aquellos peluches. No alaban a Dios. Aquellos peluches. No hablan en lengua. ¿Sabe algo? Antes de yo predicar. A una congregación. Donde la gente no adorara. Ya Dios me había preparado. En el cuarto. Predicándole a los peluches. Que no alababan. Dios me enseñó. Que yo no dependo. De la alabanza de nadie. Dios me enseñó. Que yo dependo. De la unción de él. Dios me enseñó. Que es con él. Con quien yo cuento. Cuántos alaban. La gloria del Señor. ¿Sabe que cada vez. Que me aprendí un texto. Me metí al cuarto. Filipense 4.19. Mi Dios. Pues suplirá. Todo lo que falta. Conforme a sus riquezas. En gloria. En Cristo Jesús. Señor nuestro. Me aprendí a otro verso. Y yo iba al cuarto de nuevo. Manadelina. Marcos 9.23. Si puedes creer. Al que cree. Todo le es posible. Y cada vez que yo. Me metía en aquel cuarto. Que me aprendía algo. Yo decía. Segunda de Corintios. Capítulo 4. Verso 17. Porque esta leve. Tribulación momentánea. Produce en vosotros. Un más excelente. Y eterno. Peso de gloria. Y cada vez que me aprendí. Un texto Luis. Yo volví al cuarto. Y allí lo repetía. Y decía. Julio delgado. Hoy estás con un pulpitado. Con un espíritu de cartón. Con una. Un pueblo que son de peluche. Pero pronto te verás. En un altar. Con almas. Con necesidad. De recibir una palabra. Lo que hacía. En el secreto. Dios lo recompensó. En público. Porque Dios. Cumple sus promesas. Pero como queremos que Dios cumpla las promesas de él en nosotros. Cuando no hacemos nada para. Para que Dios. Se manifieste. Dios me habló de un ministerio de predica. Pero no leen Biblia. Que Dios me habló que pondría las manos sobre los enfermos. Y no oran ni dos minutos. ¿Cómo el propósito se va a cumplir? Si no hago la práctica. Para que se desarrolle. Y crezca lo que llevo por dentro. ¿Por qué quiero decirte algo? Lo que te dijo. Todavía sigue ahí. Y lo tienes por dentro. Vuelve y señala a alguien. Y dile estoy a punto de parir. Díselo. Díselo. Señala a alguien. Dile yo estoy a punto de parir. Señala. Señala a alguien. Y pregúntale cuántos meses tiene. Señala a alguien. Pregúntale cuántos meses tiene. ¿Cuántos meses tiene? Mano Julio. Por favor no me haga eso. Aquí hasta los varones están preñados. Aquí hasta la gente más mayor está embarazada. Hay un propósito de Dios que llevamos por dentro. El problema es que hoy decimos que yo no sé cómo Dios lo va a hacer. Lo que Dios dijo Dios lo va a cumplir. Lo que Dios habló Dios lo va a cumplir. Lo que Dios prometió Dios lo va a cumplir. Cuántos alaban la gloria del Señor. Propósitos. Por eso que cuando vemos en el 6.3.15. Vemos esa promesa de redención. Cuando el Señor habla. Y dice aquella palabra. Y dice voy a poner enemistad entre tu simiente y la simiente suya. Sin todavía haberse desarrollado lo que tienes por dentro. Ya Dios estaba declarándole la guerra al infierno. Ya Dios estaba diciéndole al diablo y a los demonios. Aunque tiene falta. Aunque tiene defecto. Yo he hablado una palabra sobre su vida. Yo he declarado mi palabra. Hay algo que Dios habló sobre ti. Hay algo que Dios habló sobre tu casa. Es tiempo de que tú digas. Me llegó el tiempo de parir. Llegaron las 42 semanas. Llegó el tiempo de lo que tengo por dentro. Salga. Hace falta alguien que cree en la noche de hoy. De que el propósito de Dios se va a cumplir. El problema es que escuchamos muchos lo que interpretan otros. El problema de José no fueron sus sueños. El problema de José no fueron sus sueños. El problema de José fue que se fue a contarle a quien no tenía que haberle contado. Porque hay gente que a veces de frente te besa, te abraza, te llaman hombre de Dios y mujer de Dios. Pero por dentro te maldicen. Por dentro te quieren ver en el suelo. Por dentro te quieren ver caído o caída. Por dentro te quieren ver paralizado o paralizada. Por dentro quieren ver mal logrado lo que Dios te habló. Pastor, usted no sabe cuántas ideas Dios me ha dado. Se las comenté a alguien. Y a la semana, ¡pa! La idea que yo tenía, alguien la hizo. ¿Sabe que hay gente que anda robando sueños? ¿Sabe que hay gente que como ellos no sueñan ni tienen ideas, andan buscando a la gente que tiene sueños de Dios, a la gente que tiene ideas de Dios para robarse la idea tuya que Dios puso en tu espíritu para robarse el sueño que Dios puso en tu espíritu? Pero Dios va a cumplir su propósito en tu vida. Venga lo que venga. Fue por eso que el profeta Isaías dijo, aunque pases por las aguas, yo estaré contigo. Aunque pases por el fuego, no te quemarás. El profeta estaba diciendo, van a venir pruébate agua, van a venir pruébate fuego, pero el agua no te va a ahogar, ni el fuego te va a quemar. En pocas palabras te estaba diciendo, no te detengas, sigue, no te pares, Dios va a cumplir. Cuántos alaban la gloria del Señor. Mire, la disparidad que había entre José y Nemías. José se fue y le contó a su padre y los hermanos, los sueños que Dios le había dado. ¿Y sabe quiénes fueron los que se levantaron contra él? Los de su propia casa. ¿Se oyó? Ahora, mientras que Nemías, en el propósito de Dios, llega a Jerusalén, las puertas consumidas por el fuego, todo desierto, 143 años de desolación habían pasado. Nemías, después de que estuvo afligido, triste, porque sabía que sus hermanos estaban en cautiverio. Por eso fue que cuando dije hoy, el problema que hay con la energía eléctrica en este país, yo no puedo estar contento. Yo tengo un inverter en casa, tengo plantas, hay un transfer switch, se va la luz y le puedo poner luz a toda mi casa. Pero no todos están en las mismas condiciones. Si el aire acondicionado no funciona, hay abanicos que yo de calor no voy a dormir con calor. Sea con abanico, como quiera voy a tener algo que me eche fresco. Pero no todos tienen lo mismo. ¿Y cómo yo voy a estar contento? Mientras yo anoche dormí con aire acondicionado, y escuchar a Mala Estel, a Mala Sonia, a Mala Juanita, a Mala Ir, a Mala Carmelo, a Mala Hilda, que fui a la casa hoy, y estuve allí con ellos, y dije, Dios mío, le dije, perdónenme, pero me voy, me estoy mareando. Con este calor, yo decía, yo soy más joven, y estoy oficiado. Yo llevaba 20 minutos y quería salir corriendo, imagínense. Imagínense ellos allí todo el día. ¿Cómo yo voy a estar contento? Cuando puedo ver que otros están pasando una situación en la cual ellos no son los culpables. Neemías le pasaba igual. Neemías era copero del rey. Comía chuleta antes que el rey comiera chuleta. Comía churrasco antes que el rey comiera churrasco. Porque era el que probaba. Y es que bendición. Ahora cuando el rey lo ve, creía que estaba envenenado, y le dice, yo no estoy envenenado, lo que tengo es aflicción, amalgura, dolor en el corazón. Mis hermanos están en cautiverio. Jerusalén está destruida. Y el rey le dice, ¿y qué tú quieres que haga por ti, muchachos? Hay gente que está esperando una oportunidad sin haber orado. Porque Neemías antes de decirle al rey, Neemías se fue a orar. No una hora, no dos horas. Fueron cuatro meses desde el mes de Keliu a cuando Neemías regresa a hablar con el rey al tarde. Neemías oró cuatro meses para pedir una carta. Hay gente que hoy en día quieren la respuesta de Dios después que oran medio minuto y ya quieren que Dios le hable. Oran 15 segundos y ya quieren que Dios le conteste. Neemías por una carta oró cuatro meses. Y ahora Neemías recibe la carta a Yachel. No le dijo a nadie a qué había llegado a Jerusalén. Lea bien el libro de Neemías para que usted vea y si lo quiere relacionar desde el libro de Esdras para que entienda toda la historia. Tres días anduvo Neemías en un caballo por encima del muro. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que no le dijo a nadie el propósito por el cual Dios lo tenía allí. No le comentó a nadie. Las experiencias personales me han llevado a tener que decirle a usted. No le digas a nadie cuál es el propósito que Dios te trajo. No le digas a nadie cuál es el propósito de lo que Dios te habló. No le digas a nadie van a ver Tobías van a ver Zambalá van a ver Yesen el árabe que estarán con sus oídos levantados esperando que tú digas que Dios te habló esperando que tú reveles cuál es el propósito de Dios para contigo. Simplemente dile yo llevo algo por dentro te van a preguntar ¿es hembra o es varón? Dile eso lo sabe Dios de que llevo algo por dentro llevo algo por dentro pero el sexo no te lo voy a revelar. Voy a enseñar a alguien que esto se acabó ya dile estoy a punto de parir. Dijo el salvista Jehová cumplirá su propósito en mí tu misericordia oh Jehová es para siempre no desampares la obra de tus manos ponte de pie bueno delgado si lo que tengo por dentro no se mueve ¿qué quiere decir que se me murió? muerto estaba Lázaro amarrado metido en el sepulcro y aún estando muerto porque escuche bien la gente habla y predica de la muerte de Lázaro pero no ilustran cómo se preparaba y cómo se acomodaba un muerto al muerto lo envolvían en un sudario con especies aromáticas encima y ¿sabe algo? Manasonia no lo ponían en el piso al muerto lo ponían sobre una mesa escuche bien uno envuelto en un sudario estaba amarrado y acostado en una mesa ahora Jesús se para en la tumba y dice Lázaro y después de llamarlo le dio la instrucción ven fuera ahora hay una pregunta uno Mano Pedro ¿quién lo desató? los discípulos afuera pero ¿cómo fue que se bajó de la mesa estando amarrado? oh my God Luisito porque afuera fue que Jesús le dijo desatarlo y dejarlo ir pero ¿cómo se bajó de la mesa Marían? si está matado lo que significa que ante las instrucciones de Dios el propósito suyo y mío se va a cumplir no mare what no importa las condiciones no importa las circunstancias no importa el estado en que está no importa donde lo hayan metido no importa la piedra que le hayan puesto al frente ante el llamado de Dios lo que está muerto recupera vida lo que se había quedado paralizado vuelve a tomar movimiento lo que había quedado abandonado ahora vuelve a la acción hay alguien que en la noche de hoy tiene que entender que posiblemente el propósito en ti se había paralizado posiblemente se había muerto posiblemente lo habían abandonado pero hoy vino Dios a recordarte yo doy vida a los muertos yo doy movimiento a lo que no se mueve mi propósito se cumplirá en ti cuando jalaba la gloria del Señor yo te doy gloria te doy honra Señor te has comprometido en Isaías 55 que esta palabra jamás retornará tras vacía sino que hará el trabajo para la cual has sido enviada como tu siervo he hecho mi parte Señor he hablado tu palabra hay propósitos que algunos habían dado por muertos que hoy recobran vida hay propósitos que algunos habían dado paralizado y hoy reciben y recobran el movimiento hay propósitos que algunos habían dado por olvidados pero hoy vuelven a la memoria en el nombre poderoso de Jesús a ti doy la gloria y la honra Señor Amén Señor ha escuchado usted un poderoso mensaje en labios del pastor Julio Delgado desde el altar de la iglesia de Dios incorporada localizada en la calle veinte número cuatro cuarenta y dos en el barrio San Isidro en Caróbanas Puerto Rico si desea más información sobre nuestros servicios llámenos al siete ocho siete cinco nueve cinco nueve cinco veintisiete o al cuatro cero siete siete nueve uno cuatro uno dos tres esperamos continuar siendo de bendición a usted y a su familia